Bueno, llega el momento en que deberían tratar de resolver el siguiente problema que dice crear y cargar una lista con los nombres de cinco países y en otra lista paralela la cantidad de habitantes que tienen, el mismo. Ordenar alfabéticamente e imprimir los resultados. Por último, ordenar con respecto a la cantidad de habitantes de mayor a menor e imprimir nuevamente. Acá deberían de tener el video y tratar de solucionar el problema. Si no sale o quieren ver otro algoritmo propuesto, pasemos a codificarlo. Bueno, vamos a grabar este, se trata el ejercicio 94. Vamos a necesitar dos listas, países donde vamos a guardar los nombres de los cinco países y el vector para la lista paralela, habitantes, donde vamos a guardar la cantidad de habitantes para cada uno de esos países. Vamos a proceder a cargarlo y dispondremos un for, de tal forma que se repita cinco veces, donde vamos a ir cargando el nombre del país, llamando a la función inputs, que nos permite cargar por teclado. Ingresamos el nombre del país, la variable nom, y posteriormente en la lista países se lo añadimos mediante el método app. Ingresamos la cantidad de habitantes que hay en ese país. Mediante la función in, convertimos en entero, lo que nos va a devolver la función input, que nos devuelve una string, pero pedimos que ingrese la cantidad de habitantes. Habitantes.appen y agrego a la lista K. Ya tenemos las dos listas cargadas. Ahora hagamos el ordenamiento alfabético. Ordenamiento alfabético. Bueno, para el ordenamiento alfabético vamos a el for externo. Vamos a decir, repita cuatro veces, el for interno. Vamos a utilizar la variable X. Y donde vamos a preguntar si países sub índice X es mayor alfabéticamente, países sub índice X más 1. Si es así, procedemos a intercambiar. En un auxiliar 1 guardaremos países sub índice X. En países sub índice X guardamos el siguiente. Países sub índice X más 1 y en países sub índice X más 1 guardamos el auxiliar 1. El mismo proceso hacemos con la lista de habitantes. En house 2 guardamos habitantes sub índice X. En habitantes sub índice X guardamos el que está uno más abajo. Habitantes sub índice X más 1 y en habitantes sub índice X más 1 guardamos el auxiliar 2. Bueno, ya tenemos ordenado en forma alfabética. Listado países en orden alfabético vamos a hacer. Y vamos mediante una estructura repetitiva que se va a repetir 5 veces. Vamos a hacer de que la impresión del nombre del país, países sub índice X, y la cantidad de habitantes, habitantes sub índice X. Debería salir ordenado alfabéticamente. Luego de hacer eso vamos a hacer el ordenamiento por cantidad de habitantes. Dejamos un comentario, ordenamiento por cantidad de habitantes, y procedemos al for externo, que se va a repetir 4 veces. El for interno, que va a ser 4 menos K. Y la pregunta, la condición, tiene que ser de los habitantes de mayor a menor. O sea, tenemos que hacer que los más pequeños queden más abajo. Entonces preguntamos, habitantes sub índice X es menor que el siguiente habitante sub índice X más 1. Si es así, procedemos a intercambiar y guardar en la variable aus1 países sub índice X en países sub índice X guardamos países sub índice X más 1. En países sub índice X más 1 guardamos el auxiliar 1. De forma similar, en una variable aus2 guardaremos habitantes sub índice X en habitantes sub índice X guardamos el que está uno más abajo, habitantes sub índice X más 1. Y en habitantes sub índice X más 1 guardamos el auxiliar 2. Bueno, ya tenemos ordenado ahora por habitantes. Entonces, hagamos la impresión, el listado de países por cantidad de habitantes. Listado de países por cantidad de habitantes. Procedemos con un for nuevamente, que se repita 5 veces y nos sirva como sub índice cuando hacemos la impresión que muestre países sub índice X y habitantes sub índice X. Bueno, probemos nuestro algoritmo ingresando 5 países. Inglés, ingresos y nombre país. Argentina, vamos a cargar 40 millones, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vamos a cargar Chile, vamos a cargar 20 millones, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vamos a cargar Brasil, 180 millones, 1, 2, 3. 1, 2, 3 Uruguay vamos a cargar que tiene 3 millones 3, 1, 2, 3 y Colombia que debe tener vamos a cargar 46 millones 46.3, 1, 2, 3 ya hemos cargado que problema nos dio en el intercambio habitante su dice X más 1 AUX 2 no existe AUX 2 en la línea 17 sí, porque AUX 2 nosotros le hemos llamado AUX entonces vamos de nuevo vamos a volver a ejecutar la aplicación y tener que volver a cargar por el error sintáctico Argentina dijimos 40 millones 1, 2, 3, 1, 2, 3 después Chile vamos 1, 2, 3 1, 2, 3 Brasil 180 millones Uruguay 3 millones vamos a cargar 1, 2, 3 y Colombia vamos a cargar los 46 millones que abrimos 1, 2, 3 1, 2, 3 bueno y ahí tenemos el listado de países en forma alfabética Argentina Brasil Chile Colombia Uruguay después de ejecutarse ese proceso y hacer la impresión seguidamente hemos hecho el ordenamiento por habitantes de mayor a menor lo que queríamos listado de habitantes por cantidad de habitantes entonces Brasil 180 millones Colombia 46 millones Argentina 40 millones Chile 20 millones Uruguay 3 millones entonces hemos logrado el ordenamiento en distintas situaciones alfabético y en el otro numérico por la cantidad de habitantes hasta acá la explicación del problema gracias